De matrimonios, bautizos, izadas de bandera, fiestas de graduación y otros demonios, ¿cómo cambian o conservan los subtreintas los viejos ritos sociales? Las quinceañeras Zúlida Silva y Estefany Rodríguez bailan el vals para vosotros. Pues primero que todo quiero darles las gracias a mi mami. Mira qué pasa, mira, qué belleza, mi amor. De presentaciones en sociedad, partidos de fútbol y brindis de aniversario, ¿qué le aportan o le importan los viejos rituales a nuestra cibersociedad? La expupi María de Todos los Ángeles Sarmiento y el re fanático Juan Antonio Rivas lanzan sus anatemas. Es necesaria la presentación en sociedad porque es una tradición que primero que todo los abuelos siempre la han hecho. Yo no puedo ir al estadio en los clásicos. Es una cosa personal porque siempre que voy al estadio en un clásico o perdemos o empatamos. Espere esto y mucho más. Hoy, antes de la edad de Jesucristo. El Cielo de Todos los Ángeles Sarmiento y el reúden de la ciudad de Jesucristo. El Cielo de Todos los Ángeles Sarmiento y el reúden de la ciudad de Jesucristo.